Hola, bienvenidos a todos y a todas. Hoy os voy a enseñar cómo activar la asistencia remota a través de Windows 10 con una de sus nuevas características y esto nos va a permitir dejarle el control a otra persona para que pueda asistirnos ya sea en el funcionamiento de nuestro sistema operativo de nuestro ordenador o incluso para darnos algún tipo de formación. Es muy fácil, lo único que tendremos que hacer es pinchar aquí abajo a la izquierda donde pone escribe aquí para buscar y escribir asistencia rápida. Si os fijáis ya simplemente poniendo asistencia ya os va a salir automáticamente la opción de asistencia rápida. Así que pinchamos aquí y aquí vamos a tener que escribir el código que la persona nos va a acceder ya sea a través de WhatsApp, ya sea a través del correo electrónico o incluso por una llamada de teléfono móvil para que nosotros en este caso podamos darle permiso para que pueda controlar nuestro ordenador. Entonces este es el tipo de pantalla que le va a salir a la persona que quiere controlar. Esta es la que yo en este caso voy a utilizar desde mi ordenador como prueba y voy a introducir el código que es un código de seis dígitos. Entonces escribo el código y simplemente tengo que pinchar en compartir pantalla y la persona va a tener dos opciones la opción de tomar el control o la opción de ver la pantalla. En este caso simplemente vamos a darle a aceptar continuar y así yo tomaría el control de este otro ordenador de este equipo. Aquí nos pregunta si realmente queremos permitir que esta persona pueda tener control sobre nuestro ordenador y si es una persona en la que confiamos y una vez decimos que sí le damos a permitir y esta persona ya tendría control sobre nuestro ordenador. Como veis aquí ya está moviendo el ratón desde el otro equipo. Ahora aquí arriba lo que tenemos son las opciones de poder cambiar el canal de instrucción y aquí incluso tenemos una especie de chat donde podemos escribir y podemos comunicarnos a través de ese mensaje con la otra persona. También podemos darle a minimizar para que no nos moleste la ventana y se quedaría en esta parte de aquí abajo o incluso podemos cerrar la comunicación para que se termine la asistencia remota. Y así de fácil es hacer que otra persona pueda controlar nuestro ordenador a distancia o incluso ver lo que estamos haciendo. Esto es lo que os recomiendo hacer siempre que queráis hacer algún tipo de formación con nosotros o en este caso también dejarnos el control de vuestro equipo para poder ver si todo está funcionando correctamente. Bueno, muchas gracias por todo, por estar ahí y no olvidéis suscribiros para estar atentos a otros vídeos que podamos tener de vuestro interés. Muchas gracias por todo y hasta pronto.